Muy buenas noches. El libro Noé delirante del poeta peruano Arturo Corcuera se presentó este miércoles en la sala Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura. Al encuentro asistió la artista visual Rosamar Corcuera, hija del escritor y autora de las ilustraciones de la edición. Noé delirante, volumen del poeta peruano Arturo Corcuera, llegó a las manos de los lectores. El teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura de Cuba acogió la presentación de este libro del premio Casa de las Américas 2006 Arturo Corcuera. En el encuentro con la poesía de Corcuera estuvieron presentes el ministro de Cultura de Cuba Alpidio Alonso Grau, el presidente de Casa de las Américas Abel Prieto Jiménez, el excelentísimo señor Gonzalo Guillén, embajador de Perú en Cuba, Rosamar Corcuera, ilustradora de este texto e hija del poeta, Jaime Gómez Triana, vicepresidente de Casa de las Américas y Caridad Tamayo, investigadora y crítica literaria. Lo que puedo decir es que tengo palabras de agradecimiento hacia él, hacia su poesía, y lo que he venido haciendo es, de manera natural, llevar su poesía por donde camino también. Un nuevo acercamiento en formato físico a la obra de Arturo Corcuera, también merecedor de la medalla Aide Santamaría, llega hoy con Noé Delirante, un texto del que Cuba celebra 60 años. Elena Godínez del MOU, Canal Cubano, de Noticias. La ceremonia de crecimiento de la Asociación Hermanos Aís se realizó este miércoles en el pabellón Cuba. El recibimiento de los nuevos miembros se inscribe en la jornada nacional por el aniversario 38 de la organización. La Asociación Hermanos Aís dio la bienvenida a nuevos miembros en sus diversas manifestaciones durante la ceremonia de ingreso que tuvo lugar en el pabellón Cuba, sede nacional del HS, como parte de las actividades por los 38 años de la organización. Jóvenes artistas, escritores y periodistas recibieron el carnet que los acredita como integrantes de la vanguardia del arte joven cubano en las modalidades de literatura, artes visuales, promoción, audiovisuales, música y artes escénicas, en esta cita que contó con la presencia del funcionario del Comité Central del Partido, Luis Morlote Rivas, y el escritor y periodista Yacel Toledo Garnache, presidente nacional del HS. Jóvenes entre 16 y 35 años, tras un proceso de selección que privilegia la calidad de los proyectos presentados, se suman a las filas de la Asociación Hermanos Aís en la jornada nacional por su aniversario 38 en todas las provincias, para acrecentar la familia y aportes al arte joven en Cuba. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias. Con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas noches. Tenga muy buenas noches.